La poesía de Nicol en PBO Hola, soy Nicol Salinas Villo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy toca conocer a la poeta española Miriam Reyes. Ella es una escritora que ha combinado la palabra con la imagen para llevar sus poemas a otros ámbitos como los festivales o el cine. Ahora vamos a conocerla. Miriam Reyes nació el 29 de diciembre de 1974 en la ciudad española de Orense. A los 8 años tuvo que dejar lo que hasta ese entonces conocida de su ida para iniciar de nuevo en Venezuela junto a sus padres. En ese momento la escritura se convirtió en una herramienta para canalizar sus experiencias, para cuestionar lo que pasaba a su alrededor pero sobre todo para hallar respuestas. En el año 2001 publicó su primer poemario titulado Espejo Negro. Tres años después vendría Bella Durmiente. En 2008 publicó Desalojos y así no ha dejado de crear. En 2013 lanzó Yo, Interior, Cuerpo. En 2015 Haz lo que te digo. Y el más reciente Prensado en frío en 2016. Además de poeta, Miriam también se ha desempeñado como editora y traductora al mismo tiempo. En ese periodo siguió con sus versos no solo dejándolos en palabras, sino que desde la publicación de su primer poemario ha experimentado con pasar su escritura a lo audiovisual. Y con esto ha hecho recitales multimedia. Aunque su poesía abarca una diversidad de temas como la familia, la pérdida de un ser querido y las relaciones humanas, en su producción aparece como una preocupación recurrente la maternidad, la sexualidad, el placer y la violencia experimentada por mujeres. Conozcamos los versos de Miriam Reyes. Soy lo que no entiendes y simplificas. Lo que no puedes cambiar y limitas. Lo que necesitas y humillas. Por más que te obedezca, no hago lo que deseas. Por más que me anules, te lastimo. Esta fue la poeta que nos tocó conocer hoy. Recuerda que puedes compartirla para que más gente también la conozca. Con nosotros será hasta la próxima. La poesía de Nicol en PBO ¡Gracias! ¡Gracias!